Ey Party Shots today Dice Dice, Dice, Dice Le quejo peladico con los cabros Mirando que culo esta noche es escalabro Quiero perforarte como si fuera un taladro Que trago tú quieres y la billetera abro Que trago tú quieres ya, que trago tú quieres ya Que trago tú quieres ya, que trago tú quieres ya Que trago tú quieres ya, que trago tú quieres ya Que trago tú quieres ya, que trago tú quieres ya Y la mina estaba bien rica y ella lo sabía Tiene cortes de más de los puros cortes dual Felipa tenía buena delantera y buena carrocería Ella no me conocía pero me conocería Y yo la invité a bailar como es Tú sabes que mujer que dura se te ve Motelo de TV presumé en su golpe Y yo me enamoré, oh yeah Ey, y dime tú Si tú quieres que te monte arriba de mi u Si tú quieres pa' tu yo te compro no jikush De esos que te dejan dentro de uno hasta u u u u u u Y dime el día Y llego a tu casa, este es pura poesía Si me pongo bien cachondo te dejo mi melodía Si te gusta un concierto te lo hago todo el día Yeah, eh Le quejo pa' la disco con los cabros Mirando que culo esta noche es calabro Quiero que esforrate como si fuera un caladro ¿Qué trago tú quieres? y la billetera abro ¿Qué trago tú quieres ya? ¿Qué trago tú quieres ya? Si tú quieres pasarlo de pana vente al after VIP Yo te monto en mi nave y nos largamos de aquí Y nos vamos pa' mi home pa' tirarnos la misión Quiero hacerme los cotón pa' comerlo en el sillón Hacerlo en mi profesión pero sin el embrión Si tú quieres comisión te regalo un millón, yon, 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 yon ¿Y qué te espera? No ando con la pera, la pera me desespera Dime si lo consideras, yo te pongo la bandera pa' que sea la primera Yo no ando con cualquiera, yo me cuido la carrera Porque soy la nueva era, yo sano en la carretera Estoy cruzando la frontera, pasando la cordillera Facturo como pesquera, mi música se genera Mi mente es una minera, ya Le quejo peladico con los cabros Mirando que culo de esta noche es calabro Quiero perforarte como si fuera un taladro ¿Qué trago tú quieres y la billetera abro? ¿Qué trago tú quieres ya? 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 Jaja Ya, ya Esto es Sky Ey, ey Esto dice Sky Limit Limit, 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 limit